El capítulo 16 del Evangelio según San Mateo trae un momento que podemos llamar culminante en la historia de la relación entre Jesús y sus discípulos. Jesús empieza siendo una pregunta que conserva su validez para todos los tiempos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Una pregunta que también nosotros tenemos que hacernos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué significa Jesús en mi vida? ¿Qué suma Jesús? ¿Qué trae Jesús a mi vida? ¿Qué quiere sacar Jesús de mi vida? Con toda probabilidad, siendo como es el médico divino, Jesús quiere quitar de nosotros lo que nos hace daño, lo que impide, lo que frena la obra de Dios. Así que la pregunta en sí misma es valiosa y es ocasión para que cada uno de nosotros haga una meditación con mucho fruto. Pero luego tenemos que Jesús se vuelve a sus discípulos y les pregunta a ellos, a los que lo han acompañado. Ustedes, ustedes que están conmigo, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo para ustedes? Y entonces Pedro es el primero en responder, cosa que no es extraña porque en todas las listas de los apóstoles el nombre que aparece en primer lugar es el de Pedro. En este sentido no es extraño. Tampoco es extraño porque en más de una oportunidad es él quien toma la iniciativa. Cuando se trata de caminar sobre el agua, Pedro es el que habla y es el que dice, si eres tú, mándame ir a ti. Y en la transfiguración, cuando están como desbordados de alegría espiritual, como ebrios de espíritu, el que habla es Pedro. Y en la última cena, cuando Jesús anuncia, pues lo que ya está muy próximo a suceder, Pedro toma la palabra una vez más y dice, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Es decir, Pedro hasta cierto punto es un personaje que obra de modo primario, como por impulso, como por intuición. Y digámoslo sinceramente, esta es parte, esta es parte del encanto que tiene este hombre en el cual uno se ve retratado tantas veces. Pues bien, aquí también es Pedro en esta escena donde Jesús ha hecho su pregunta. Es Pedro el que toma la vocería y dice, tú eres el Mesías. Y esto significa demasiado porque esto es reconocer que tú eres el enviado de Dios. Tú eres el que tenía que venir. Tú eres el hijo de David. En ti se restaura, en ti se renueva la alianza. Es una profesión de fe de una densidad inmensa. Y entonces Jesús le cambia el nombre a Pedro. Tú te llamarás Pedro. Y le dice que sobre esa piedra va a edificar la iglesia. Aquí hay una pequeña discusión. Porque los protestantes dicen que la piedra a la que se refiere Jesús es la piedra de la fe. Nosotros católicos decimos que sí es la fe, pero es la fe en una persona presente, en una persona específica. Que es la persona del apóstol, la persona de San Pedro. No hay que oponer las dos cosas. La fe es la que nos hace firmes en Cristo. La fe es la que nos da firmeza en Cristo y pertenencia a la iglesia. Pero al mismo tiempo, esa fe nosotros la recibimos a través de los apóstoles. Y entre ellos sabemos que hay uno que ha recibido el encargo de confirmar en la fe. Bendito Pedro y bendita fe. Bendito Pedro.